El teléfono En el teléfono le dice a la Mónica Están saqueando la farmacia de Santa Rosa Están saqueando la farmacia de Santa Rosa Fue una cosa bien loca porque nos decían Oiga tío, déjeme robar un poquito más Tío, pucha, pero que tienes Déjeme entrar una vez nomás, una vez más Oiga tío, déjeme robar un poquito más Son varias veces y en varios de sus locales Que la delincuencia literalmente ha barrido con todo Saqueos a diestra y siniestra que hoy tienen a Marcelo Castillo Al borde de querer tomar la justicia por sus propias manos Yo hago un llamado a todos los que somos partidarios de la PRO A enfrentar al Lumpen Nosotros no podemos ser esclavos del Lumpen Y eso es Lumpen ¿Y sabes cuál es el problema? Es que yo estaba muchas veces aquí parado Y cuando pasan estas situaciones Todo el mundo mira me arriba y se hacen locos La última vez que esto ocurrió fue el domingo recién pasado Tiempo de celebraciones a nivel nacional Marcelo había sido apoderado de mesa Todo el día estuvo en el lugar de votación La victoria para él era motivo para festejar Sin embargo, una llamada dio alerta De que algo malo estaba pasando Yo había sido apoderado en el proceso del plebiscito Había llegado un poco cansado Tenía ganas de salir un ratito a celebrar Pero en ese momento estaba descansando Son el teléfono, le dice una Mónica Están saqueando la farmacia de Santa Rosa Partimos inmediatamente en dirección al local Y cuando llegamos allá había un grupo de cerca de unas 40 personas Un nuevo saqueo, esta vez a la farmacia ubicada en Avenida Santa Rosa Casi llegando a la Alameda Un grupo de personas rompía con todo para ingresar a robar Lo que encontraban Marcelo llegó junto a su familia para poder evitar el ataque Pero ya era demasiado tarde Se llevaron alrededor de 10 millones de pesos en mercadería Se llevaban saliendo con bolso y bolso Ahora, claro, para nosotros no es la primera vez Esa farmacia había sido saqueada durante el estallido social Eso Los festejos por el apruebo duraron poco Para peor Y debido a los nervios Al llegar a la farmacia para intentar frenar a los saqueadores Marcelo dejó las llaves del auto puestas No pasó mucho tiempo Para que unos sujetos se percataran Y decidieran llevarse el vehículo Es un auto de lujo Es un auto súper sencillo Del año 2002 Lo uso para trabajar Entonces también es un abuso de poder Tan abuso de poder como el de los grandes empresarios Que culpan a la empresa Y creo que no tuvo un abuso de poder Un sector que ha estado vulnerable por los hechos de violencia Desde los inicios del estallido social Otros locatarios del lugar Nos comentan de las situaciones Que han vivido cada vez que ocurren los enfrentamientos Anoche sufrimos saqueos de todos estos locales Andan con sierra eléctrica Para romper los candados Ya ni siquiera los ferros cruzados Que parece búnker Que sirven Porque andan con sierras de este porte Cortando ¿Me entienden? Que tenemos en él quemado El año pasado Tenemos para chupar quemado Lo destrozó su monumento O sea Paren Stop Pero volvamos a Marcelo y sus farmacias Porque una similar situación ocurrió En otro de sus locales Ubicado en la Alameda con San Isidro A solo cuadras del ya saqueado Solo que en esta oportunidad Fue el local de al lado El atacado por los manifestantes Era cosa de tiempo que también entraran Pero Carabineros logró frenar a la turba Vivimos en una permanente tensión Hemos vivido más de un año En permanente enfrentamiento Y en tensión Quedándonos a dormir Muchas veces en los locales Ha sido la verdad Bastante duro Bastante terrible Y tratando de convencer Que O sea Farmacias del doctor Simi No puede ser enemigo Si el doctor Simi llegó a Chile Para romper con la revolución Entonces No entendemos por qué Somos parte del objetivo De un movimiento social Que supuestamente Busca la justicia No es coherente eso Es debido a eso Que Barceló En sus cuatro farmacias Ubicadas en puntos críticos Del centro de Santiago Ha debido reforzarlas Convirtiéndolas En prácticamente Unas fortalezas Es una farmacia Que está blindada Tiene primero Una doble capa De portón metálico Tiene Después viene una cortina Y después viene Un mesón blindado Que es como El de los bancos ¿No? Para que no venga Claro A nosotros nos incomoda mucho Porque el modelo De negocio De doctor Simi Es de conversación De atender al vecino Con cariño Pero no nos ha quedado Tanta alternativa Carabineros En esta última oportunidad Logró detener A ocho personas Involucradas En el saqueo A la farmacia En Santa Rosa Lamentablemente aún No hay rastros Del vehículo robado Y ahora Debe reparar Por completo El recinto atacado Don Marcelo Lo veíamos En la nota La verdad Es que es inexplicable Lo que Lo que él nos plantea La gran interrogante Que nos plantea Y es la pregunta Que muchos chilenos Se hacen ¿Por qué estas personas Andan saqueando? Si la cadena Para la cual él trabaja Viene a romper Con la colusión Viene a ser una Una cadena quizás Más democrática Más económica En fin Y uno dice ¿Cómo es posible? Bueno Porque son delincuentes Porque esas personas No tienen ninguna bandera No hay ninguna ideología Detrás de esas personas Solamente quieren dañar Y él dice No podemos ser esclavos Del lumpen Hay que enfrentarlos Nacho Oliva Tú estás con Don Marcelo Hola Eduardo Hola muchachos Así es Una situación Que ocurre Previo Mientras ocurrían Los festejos Por la prueba Había mucha gente En Plaza Italia En diferentes puntos De la capital Y en Chile Pero también Después pasadas Las horas Cerca de las 11 de la noche Llegaron estos grupos Que son bandas organizadas Hay que mencionarlo Que llegan a estos lugares Nosotros nos encontramos Acá en Santa Rosa Casi llegando a la Alameda Donde está la farmacia De Don Marcelo Estamos con él Vamos a hablar ahora En un par de instancias Con él Pero me gustaría Por favor mostrar un poco La situación Ustedes a lo mejor Deben estar viendo Las cámaras de seguridad Que demostraban En las acciones Esta es la farmacia Que finalmente Entraron estos sujetos Al interior La destruyeron Por completa Sacaron estas Barras metálicas Que lamentablemente Se han tenido que Colocar en varios locales Comerciales de acá Las rompieron Con galleteras Las rompieron Con caimanes Con sierras eléctricas Para finalmente Poder ingresar Y llevarse Todo lo que está Al interior De este local Cerca de 10 millones De pesos El avalúo Finalmente Que se llevaron Que sustrayeron Y también Y también Que destruyeron Las personas Acá al interior De este recinto Marcelo Estamos con El dueño De esta farmacia Marcelo Cuéntenos un poco Usted estaba celebrando Era apoderado de mesa Estaba festejando El tema De la prueba Cuando finalmente Lo llevan por teléfono Y le dicen Véngase inmediatamente Para acá Porque Están destruyendo La farmacia Así es Nosotros llegamos Aquí con mi Con mi esposa En nuestro vehículo Había aquí Fácilmente De 30 y 40 Personas Que estaban Tanto adentro Como afuera De la farmacia Incluso ahí en la calle Estaban ubicados Ya En ese sector Un grupo de personas Y ya había otro Un grupo grande Adentro de la farmacia Y nos encontramos Con mi cuñado Y nos encontramos Un grupo de personas Aquí Y en ese momento Nosotros entramos Para acá Entonces Bueno aquí Así Está bien Pero va Hay espacio Para todo el mundo Nacho Hay alguien Que quiere decir El señor Claro Sí Hay alguien Que está acá Que lamentablemente Empieza a gritar A insultar Sin ningún tipo De explicación Y después se va Lamentablemente En eso que irá Se puede hablar con ellos Porque uno intenta A lo mejor Poder dialogar Y poder entender Un poco su postura Pero lamentablemente Son gritos E insultos Y posteriormente Se van Una actitud No vale la pena Pero retomemos Un poco la conversación Porque estaba Marcelo Comentándolo De que estaba Gente Perdón a Marcelo Y es una actitud Tremendamente cobarde Y oscuro Había dejado el auto Estacionado acá Exacto Y digamos Y mira Yo creo que la expresión Estacionado No es tan precisa La verdad es que Nos bajamos Corriendo del auto Y el auto Quedó ahí Quedó ahí Incluso estaba Es verdad Estaba con las llaves puestas Y nosotros bajamos Corriendo Que era lo que nos preocupaba Que nosotros fuimos A la camioneta De mi cuñado Que en realidad El que administra Este local Nosotros somos Una empresa familiar También él es El propietario De este local Con mi esposa Y entonces Naturalmente Esto Como ustedes ven Es una empresa familiar Nosotros somos Franquiciatarios Y hace ya 10 años Iniciamos este negocio Con mucho esfuerzo Y no No podemos entender Por qué nos hemos transformado En enemigos Supuestamente De esta revuelta social Cuando primero Nosotros Como empresa Fuimos los que rompimos La colusión Aquí Dr. Simi Llegó en el momento En que estaba Toda la empresa Escoludida Y llegó a bajar Los precios Mucha gente Le llama Donde nosotros estamos No lo decimos Nosotros Le llaman A Dr. Simi La farmacia del pueblo Entonces uno dice ¿Qué sentido tiene Hacer Estir a esta farmacia Llegarse todos los medicamentos Dejar a gente cesante Y dejar a todos los vecinos Sin la posibilidad De acceder A estos medicamentos baratos Entonces yo creo Que esta gente No tiene nada que ver Con La movilización social Que llevó finalmente Al plebiscito Y que llevó a ganar El apruebo Ahora Lo importante Es que todos Le enrochen Le digan a ellos Lo que pasa es que ellos Se sienten De alguna manera Con un cierto grado De legitimidad Como que nosotros Logramos esto Al plebiscito Y entonces tenemos Derecho hoy día A romperlo todo Y hacernos Dueños de esto Entonces yo digo Bueno Yo Estuve todo el día De las 7 De 15 de la mañana Hasta las 11 de la noche Como apoderado De la prueba En un colegio Claro Y estábamos celebrando Cuando nos dicen Oye te están saqueando Era algo Castiano Era algo De otro mundo Muchachos Don Marcelo Está con retorno Por si ustedes quieren Realizar algún tipo De consulta Si Solo comentarle Don Marcelo Algo que me imagino Que él también debe saber Pero para que la gente En la casa lo sepa Ese domingo El domingo recién pasado En el momento En que comenzaban Las celebraciones Hubo algunos intentos De delito En torno a Plaza Baquedano Y los propios manifestantes Que estaban celebrando Los detuvieron Los pararon Los agarraron Los redujeron Pero Resulta que Eso tampoco es pega De los ciudadanos Que salen a celebrar Después estos tipos Como cacharon Que ahí la gente No los pescó Y los pararon Se fueron a otros lados Se fueron al sector De Santa Rosa Destruyeron ahí El tema es Como se hace Para que estos tipos Que no son la mayoría Que al revés Son una minoría Sean detenidos En el momento Que corresponde Pues si no Queda Don Marcelo Yendo él A defender su local Y mientras lo defienden Le roban el auto Es el mundo al revés Claro, mira Yo creo que aquí Yo lo he dicho Otras veces Nosotros somos Un poco El jamón del sándwich En esta situación Porque por un lado Están todo esto En realidad son delincuentes Que se aprovechan De una movilización Legítima Para robar Y por otro lado Sentimos que no Estamos abandonados Por el Estado No tenemos No tenemos la protección Entonces Bueno, por lo menos Eso es una señal Y lo mismo Lo que yo he dicho Marcelo Nos pasó ya En un local Que tenemos En Plaza Italia Nos trataron de saquear Y como tú contabas Esto fue el día El 18 de octubre El día del aniversario Del estallido social Hubo personas Que estaban manifestando Que nos ayudaron A nosotros A evitar el saqueo Claro Afortunadamente Fueron suficientemente Enérgicos Para evitarlo Claro Eran los menos Pero hicieron un esfuerzo Marcelo José Antonio Neves Te quiere hablar Yo sé que ahí en Santa Rosa Hay mucho ruido De buses y todo Pero ahí te quiere decir algo José No, más que Más que preguntarle algo Bueno, primero Valorar el relato Don Marcelo Y segundo Es lo que Hemos hablado tantas veces Que la dificultad Que han tenido carabineros Para poder Mirar Todo este escenario De manera Desacoplada Digamos Porque No es lo mismo Una persona Que enciende una barricada Que una persona Que corre por un puente Que una persona Que salta sobre Baquedano Que una persona Que pone una bandera Que un grupo de personas Que saquean Entonces Lo que uno esperaría De las fuerzas de seguridad Es que logren desacoplar Desagregar Toda esta masa Yo entiendo que hay una dificultad Pero por algo Son fuerzas de seguridad Digamos Con capacitación Y pagadas por todos nosotros Porque Lo que cuenta Don Marcelo De la ausencia De personal policial Se repite como patrón En supermercados En supermercados Fábrica Farmacia Y otra serie De locales Que han sido saqueados Donde carabineros Tiene dificultades Para anticiparse Al saqueo Para desactivarlo Para llegar Al llamado De los dueños Pero Ha caído En conductas Tremendamente torpes Con personas Que protestan En un puente Con personas Que ponen Una barricada O con personas Que van caminando Como la señora Campillay Entonces Desde esa óptica Bueno Yo sé que es difícil Carabinero está Con una política Comunicacional Tremendamente cerrada Pero Lo que uno ve Es que tiene dificultades Para llegar Efectivamente Donde el delito Se produce Y está Donde O no hay delito O son incidentes Que no tienen que ver Con robo Entonces Es una reflexión Digamos Que yo quisiera Compartir con ustedes Porque ¿Puedo compartir Una reflexión También con ustedes? Dígame Claudio Muchas gracias Por este punto Por José Antonio Lo que pasa Es que cuando Y toda la gente Que ha marchado Sabe que una de las condiciones Básicas Que ponen todos los manifestantes Una vez que se reúnen En los lugares Principalmente en Plaza Italia ¿Qué es lo primero que piden? Que se vaya carabinero Fuera carabinero Por lo tanto Lo que señala José Antonio De que ataque La persecución O se enfoque En la persecución delictual Es tremendamente complejo Porque En el intento De efectuar La persecución policial Al delincuente Tiene Sí o sí En controles Con 500 mil manifestantes Por lo tanto No hay cantidad De carabineros Que dé abasto Para poder hacer Una persecución Policial deficiente En todos los sectores Que están plagados De manifestantes Donde primero Se exige Que carabineros Hagan abandono Del lugar Y hoy en día Carabineros Lo hace Porque en teoría Al carabineros Se le dijo Ustedes son el motivo De que exista violencia Pero Claudio Hace tres semanas atrás Déjame terminar No, pero el carabineros Estaba sobre el puente Pionono Y se produjo La torpeza Con el muchacho Entonces Lo que yo te estoy diciendo No, no, no No estoy hablando De ese caso No, no estoy hablando De ese caso Y te agradezco Que no nos vayamos Tampoco al 73 Lo que te quiero decir Jotanto Pero mi carabineros No es cierto Que se retira Claudio Pero espéreme Están hablando Todo al mismo tiempo Tranquilo Hay tiempo para todos Y por sobre todo Para don Marcelo Que es el tema Que nos convoca Claudio Sí Lo que pasa es que Yo me refiero Puntualmente El día 25 de octubre Que fue cuando Efectivamente Ya carabineros Como política Decidió replegarse Y entregar las calles A los manifestantes Para que se manifestaran De forma pacífica A las 11 de la mañana Carabineros dice A solicitud De los mismos manifestantes Y no pudiendo controlarlos Ahí a ustedes Manifiestense Y ahí ocurrió El saqueo del supermercado Que fue a Queroz Y todos los otros delitos Que han ocurrido ahí En la zona Que todos sabemos Concretamente El otro día También para celebración Carabineros también Al principio Intentó control La manifestación Pero nuevamente lo mismo La masa le exige El retiro de las fuerzas policiales Porque por lo que sea Ideología Lo que tú quieras Y ante ese requerimiento Carabineros Que hizo Nuevamente se replegó Y se retiró Dejando a gente honrada A trabajadores Lindos de nuestro país Como Marcelo Aquí A la acción De la delincuencia Y eso es tremendamente Perjudicial socialmente Entonces por eso Yo digo que Lo del puente Y las otras acciones De carabineros Siempre están como justificación Para el mal actuar De carabineros Pero en la práctica Es imposible Exigir otra cosa Carabineros En la realidad En los hechos Pero ok Tú dices carabineros Retrocede ante La petición de la gente Carabineros Es dirigido Por un director general Y él responde Ante el ministro del interior O sea Desde ahí se definen Las políticas Y las estrategias Ante una marcha Ellos son los que definen Quiénes Cuántos Y cómo Abordan Una marcha Entonces Yo no le puedo decir A don Marcelo Don Marcelo Había una marcha Y la gente No quiere que esté carabinero Entonces lo siento Usted va a tener que ir Para vetarse Ver cómo defiende su negocio Alguien tiene que ir En ayuda a esa persona O no Marcelo ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lo ve usted? Mire Yo creo que Aquí hay responsabilidades Yo creo que Hay responsabilidades Primero De De quienes Organizan Estas marchas Que Hay que decir Allí que hoy día Casi todas las marchas Son convocadas Por redes sociales Sin autorización Previa Y por lo tanto Es difícil Saber quién es Exactamente Responsable De la convocatoria Pero yo diría Que hoy día Cuando hay Una decisión Tomada por la inmensa Mayoría de los chilenos De seguir una vía Institucional Para resolver Los problemas Del país Yo creo Que tenemos Que ser capaces De canalizar Toda esa fuerza A esa vía Institucional Yo creo que Eso es lo que Todos los chilenos Decidimos El 25 de octubre Y por lo tanto No tiene sentido Que siga Habiendo manifestaciones En las que hay Este nivel De destrucción Ahora Es el momento De que Quienes hoy día Digamos Dicen Se arrogan El triunfo En el plebiscito Bueno Asuman también Una responsabilidad Yo el otro día Lo decía Aquí Claramente Hay que Enfrentar Al lumpen Que muchas veces Está avalado En una ideología Anarquista Para decirle Basta Pero son muy pocos Los dirigentes políticos Que tienen el valor De hacer esa Diferenciación Entre la gente Que honestamente Tiene demandas sociales Y quiere manifestarse Y aquellos Que sencillamente Solo Quieren destruir Y robar Entonces Yo creo Que es fundamental Hacer esa diferencia Si no se hace Ojo Yo lo advierto Esos mismos Lumpen Van a destruir A esos dirigentes Los van a jular Miren Piensen ustedes Lo que pasó Con Beatriz Sánchez Con Gabriel Boric Con el alcalde Jago hace poco ¿Don Marcelo? Esas mismas personas Que hoy día Avalan Estas Manifestaciones Violentas Tienen que tomar Una posición activa Si no van a terminar Siendo víctimas De esos Sectores Violentos Y delictuales Don Marcelo Nosotros como programa Siempre hemos condenado La violencia No solo las marchas Sino también la delincuencia Que está a lo largo De todo nuestro país Y el pillaje El pillaje El chileno que se cree vivo Y que va pasando por ahí Y capaz que no participó Rompiendo la cortina De su Farmacia Pero ya que estaban sacando El producto Entró igual Y robó Y sacó Y dijo Ah si le estamos sacando A los poderosos No, no le estáis sacando A los poderosos Le estáis sacando Una familia Que es trabajadora Incluso usted Cuando se enfrenta A estos delincuentes Que estaban Al interior De su farmacia Tengo entendido Que hay uno Que le dice Ya pero déjeme sacar Un poquito más Oca tío Déjeme error un poquito Déjeme una más Por favor tío Había aquí un niño De 10 años Que con una cadena Amenazaba a mi esposa Le decía Ya pues tía Déjeme entrar una vez más Una vez más Y la amenazaba Con la cadena O sea Eso es lo que estamos Lo que hemos vivido Nosotros durante El último año Nosotros Hemos vivido Por lo menos 6 saqueos Y nosotros Somos una empresa Estrictamente familiar Yo Fui durante 30 años Empleado Distintas empresas Y con el ahorro De toda mi vida Junto a mi esposa Junto a mi cuñado Montamos esta empresa Nosotros No somos Rentistas del capital Nosotros trabajamos Todos los días Desde las 6 de la mañana Hasta las 10 de la noche Entonces Somos trabajadores ¿Por qué tenemos Que ser víctimas? Eso es lo que yo me pregunto Y de una empresa Que además Ha hecho un tremendo esfuerzo Por poner un medicamento Al servicio De la gente más pobre De este país ¿Cuál es el argumento Que legitima Este tipo De acciones? No existe Yo creo que no hay Ninguna explicación No existe No existe No existe